Han muerto varios amigos míos debido a la pandemia del coronavirus. Hoy murió uno más y más cercano. Un gran amigo, amoroso y sincero. Pero, ¿qué podemos decir ante estas muertes? Nada, absolutamente nada. No hay palabras para ellos, porque los que mueren sabemos que no escuchan, que duermen, que ya no están sufriendo más, que no sienten, ni trabajan, ni nada. Pero para los que quedamos aquí, los que sentimos tristeza por su partida, para nosotros sí hay palabras. Palabras de aliento para continuar. Todos vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni cómo. Sin embargo, muchos nos adelantamos por nuestra cuenta, por nuestra negligencia, al no valorar lo que ya tenemos. Pues al querer lograr más, descuidamos nuestra salud para conseguirlo. Porque creemos que las cosas materiales nos protegerán una casa grande, un seguro médico, un automóvil, un arma inclusive. Pero no es así. Nada nos protege de la enfermedad y del sufrimiento. Ni mucho menos de la muerte. No sabemos realmente de dónde vino o quién mandó el coronavirus. Y eso no es tan importante por ahora. Pero lo que sí sabemos es que no hay vacuna y que es una enfermedad altamente contagiosa. No podemos evitar que el virus y los microbios existan, pues son parte del mundo. Por eso, la mayoría de los países están infectados. El contagio es de forma directa de persona a persona, como la gripe. Una persona contagiada exhala gotículas conteniendo el virus. Que una persona sana inhala. Por eso recomiendan la sana distancia y la higiene constante de nuestras manos. Seamos sabios para discernir que hay personas aprovechando la pandemia para su beneficio. Haciendo noticias falsas y muchas más diseminándolas por ignorancia. El coronavirus es un problema de salud pública. Ningún gobierno ha podido controlarlo. Solo las personas conscientes y responsables podemos autoprotegernos. La prueba es que en cada pueblo, en cada país, los contagios y muertes son variables. No podemos ni podremos esterilizar todo el planeta. Ni tampoco vivir en una burbuja. Pues la vida se debe vivir en libertad para que sea vida. Así que no podemos hacer mucho más allá que ser prudentes, cuidar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ánimo por vivir. Pero no aislarnos del mundo, sino de los posibles puntos de contagios. Donde hay muchas personas que podrían ser portadoras del virus, respetando la salud propia y la de los demás. Pero al final, si nos contagiamos, seamos conscientes que es una probabilidad. Así que debemos tener un sistema inmunológico fuerte que lo resolverá. Cuidando nuestra alimentación, no consumir las cosas que ya sabemos que debilitan y enferman nuestro cuerpo. Pues si estamos enfermos, no seremos resistentes y posiblemente moriremos. Y si morimos, ya no habrá nada más que decir. No habrán más palabras. Así que cuidémonos todos para seguir diciendo. Hasta pronto. Chao.